...para entender la historia de Rodrigo Díaz de Vivar. Aquí se recreará la trama del sultanato de Zaragoza y por eso la aljafería estará cerrada al público hasta el 20 de noviembre. La producción, como decíamos, se estrenará el año que viene en más de 200 países. Y en el papel del CID podremos ver a Jaime Lorente.